Mientras tanto, en Durango descubrieron otra, una cuarta fosa. Ahí hay restos y también identificaron a una mujer. Y con estos últimos suman 190 en narcofosas allá en Durango. 190. Fíjate que en Durango superan a San Fernando, en donde había 183. Es increíble porque no es en medio de la sierra, no es en el Espinazo del Diablo, no es en ninguno de estos lugares desérticos totalmente. Es en la ciudad capital. Lo que resulta increíble. La décima zona militar es una de las que tiene mejor ubicación dentro de la ciudad capital en Durango. El continuo patrullaje federales, estatales y la vecindad, porque todo el mundo se conoce relativamente. La población todavía es muy escasa, a pesar de tener un territorio tan amplio, tan extenso. Estos o eran vecinos, paisanos de ahí mismo o venían de algunos otros lugares, municipios incluso de Durango. Pero es increíble. Todas en la ciudad, Héctor. Ninguna en medio de la sierra. Cuando yo escuchaba que iba el ejército a campaña en la sierra, atacar el narcotráfico. Conozco algo de esos lugares, hay lugares muy bonitos, paseos familiares muy bonitos por allá. Y decía, pues si bien difícil encontrar una tumba, ¿cuándo das con una tumba en medio de la sierra? Parece que ha habido denuncias, señalamientos, y son ejecuciones del crimen organizado, y presentan señales de tortura, en su mayoría tiros de gracia en la cabeza, pero ciento noventa cuerpos, oye. Ayer apareció una mujer ahí entre estos. ¿Por qué una mujer? Claro, todavía habrá que aclarar, como allá, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál era la búsqueda de los ejecutores? Pero una cuarta fosa, en el Valle del Guadiana, qué bonito nombre, conservaron de aquella denominación antigua que tenía Durango. La perla del Guadiana, nada menos. Sí. Los alacranes son famosos ahí, no tienen ni vestidos, bailes, cosas representativas, las tienen, vamos. Pero que supere la fama de Durango respecto a este animalito que incluso encapsulan y venden en ceniceros y en recuerdos. En todo, en todo. No, no tiene el cerro del mercado, que en algún momento Ginés Vázquez del mercado es quien lo divisa a lo lejos. Si piensan que es oro, pero que termina siendo cobre, pero el reflejo del sol. Es un espectáculo muy bonito todavía a la fecha. Pero fuera de eso, sí tiene sus trajes típicos, tiene su comida típica, pero desde luego el alacrán ponzoñoso, el güero y la alacrana, ¿no? Incluso hay un corrido, un baile típico, la alacrana. Y no hay grupo folclórico de Durango, ya sea en la charreada, en la charrería o en la música que no retome los alacranes o las alacranas de Durango, ¿no? Desde el chiquititito que va arrojando la alacrana a la hora de parir hasta el grandote, que es todo un ejemplar en el museo, el museo del aguacate. Yo recuerdo haberlo visto ahí, no sé si todavía lo tengan. Primero estuve en una tienda, esas tiendas viejas que se hacen de un ejemplar de estos. Y después pasó al museo del aguacate, que se llama así por un aguacate enorme, que tiene un árbol bellísimo en medio de la explanada de este museo. Y ahí lo ves, es un monstruo como digo, ay no quiero exagerar, pero del tamaño de mi cuaderno, 25 centímetros, 30, una cosa asquerosa. Y ahí está, ensecadito, el bicho. Escorpión. Es uno de los símbolos también del año, ¿no? Estos que se dejan guiar por una vacilada que se llama astrología. Y muchos confunden con astronomía. Eso es lo serio. Yo me quedo con la gastronomía. Fíjate que hubo un tiempo en que los afectados por el piquete, sobre todo niños o gente mayor o que no tenían su salud entera, corrían el riesgo de morir. Y entonces ordenaron que se iniciara una búsqueda de alacranes en toda la ciudad y los pagaban. Y luego resulta que había quienes los criaban para hacer negocios. Sí, increíble. Fíjate, en la ciudad un piquete pues es terrible porque corre todo el mundo, se asusta. Y muchas veces veías a los niños, no sé si sea todavía, yo hablo de hace algunos años, yo lo viví, niños de los ranchos juntándolos en frascos para llevarlos a vender. Mientras que en la ciudad prendes la luz y andas levantando los zapatos y te fijas abajo de las camas. Y allá no, con un palito los echaban en los frascos. Y yo recuerdo que en ciertos lugares, sobre todo en zonas donde hacía calor y que había techos de palma y todo que se oía, que es un como crack, 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 crack entre el techo. Llevaron una especie de lagartijas que se comían a los alacranes, las cuijas. Pero ¿sabes cuáles son el mejor enemigo doméstico del alacrán? El guajolote. Ese sí se los traga con todo y todo. Nomás los picotea y los parte. Y se los engulle. El Alacrán, el Alacrán El Alacrán El Alacrán ¿Ven qué tan cargado andaba el Alacrán Y en qué parte le pica al ser humano? Porque si empieza a manifestar síntomas de que ya le está haciendo efecto el veneno, de inmediato le aplican el tratamiento y si no, se esperan. Sí, porque ese tipo, la vacuna contra la rabia y el suero antialacránico y el de las víboras, ¿cómo se llama? Ay, antidiperin o algo así. No se aplica de inmediato porque puede dejar secuelas posteriores. En Cuba se están haciendo muchos estudios con cierto tipo de Alacrán para combatir el cáncer y han tenido muy buenos resultados porque además se dan cuenta de que a diferencia de otros tratamientos como la quimioterapia, el tratamiento del cáncer con cierta sustancia del Alacrán no daña otras partes del cuerpo. O sea, se va casi exclusivamente a lo que son las células cancerígenas y ha sido muy efectivo eso.